A dos fechas del final de la apertura 2018 en América saben que la bipolaridad les puede hacer daño, un triunfo los puede llevar a la cima o una derrota tras tabillar a perder el derecho de recibir la vuelta de los cuartos de final en casa en la liguilla. La diferencia entre el primer y sexto lugar es de únicamente 4 puntos, por lo que en su visita a Santos no pueden descuidarse, lo dice el técnico Miguel Herrera. Me parece que no hay tendencias, puedes ganar y puedes perder con los equipos que están peleando la parte de arriba de la tabla, tratar de hacer un partido redondo, es lo que estamos conscientes y como lo hemos dicho, este partido sí es un parámetro para ver al equipo cómo se va a comportar de visitante. Ya lo hicimos con Tigres, ahora vamos a tratar de hacerlo bien con Santos. Como sea, el duelo en Torreón promete, porque Santos está invicto en su estadio y recibe un América que es el segundo mejor conjunto en calidad de visitante.